Continuamos con más información, esto es Congreso Televisión, tercer día de la semana de representación. Los parlamentarios siguen dirigiéndose a las diferentes jurisdicciones del país, así como también en Lima tienen diferentes agendas de trabajo. Precisamente vamos a trasladarnos a esta hora del día hasta Tumbes, ahí se encuentra la congresista Magaly Santisteban Suclupé, quien cumple actividades en esta ciudad. Congresista, bienvenida a Congreso Televisión, ¿dónde se encuentra? Buenos días, señorita. Estoy ahorita en la provincia de Contralmirante Villar, en la institución educativa, si pueden observar, 069 Cruz de Motupe, del distrito de Casitas. En esta oportunidad estoy visitando a esta institución por múltiples deficiencias que se encuentran. Estoy a la espera de la directora. No sé, voy a acercarme a conversar con ella. Sí, ustedes. Buenos días, señora. Buenos días, congresista. San Magaly Santisteban Suclupé. Buenos días. Ya me encuentro acá con la directora de la institución educativa para dar un recorrido a lo que es esta institución y qué problemas encontramos en estos momentos. ¿Qué es lo que está encontrando congresista? ¿En qué condiciones está este colegio? Bueno, las condiciones que vemos este colegio son graves. ¿Por qué? Porque es como ser una institución multigrado. Me manifiesta la directora que ya tiene como 80 años laborando en esta institución. Y si ustedes pueden observar, buenos días. No sé si ustedes me pueden observar las deficiencias que encontramos en esta institución. Es grave, lamentable que los niños estén estudiando en este. Estamos aquí en el aula de primer y segundo, una aula donde vemos, miren cómo se encuentra esta institución y es algo grave. No podemos permitir que los niños tengan que estudiar en estas compérrimas instituciones en una escuela que lejos de brindarles la seguridad. Más bien, están corriendo peligro. Si supongamos que haya un sismo o un terremoto, ¿cómo quedarían estos niños? Directora, no sé en qué me preocupa. Dígame, dentro de la labor que usted cumple, que la ley dispone, que cumpla usted una función de fiscalización, ¿qué es lo que puede hacer para poder hacer esta advertencia y este pedido de que las autoridades puedan poner los ojos en la reconstrucción de esta institución educativa congresista? Hacerle un llamado en primer lugar al gobernador regional que se preocupe por ver esta institución y que por lo menos les den la seguridad que más adelante o tomen acciones de inmediato para que les puedan hacer una nueva reconstrucción de estas aulas. Igualmente, llamo al Ministerio de Educación, que tomen acciones y se preocupen más con nuestra región. Muy bien. ¿Y qué otras actividades o qué otras agendas tiene usted para los siguientes días en esta semana hasta el día viernes en que concluye la semana de representación? En la agenda, visitas a las municipalidades, al gobierno regional, entre otras instituciones que ya me han solicitado reunirse conmigo. Muy bien, congresista. Comisarías, entre otras. Muy bien. Le agradecemos esta comunicación con Congreso Televisión y vamos a estar al tanto para poder volvernos a comunicar con usted, hacer el caso y de esta manera poder informar a la ciudadanía sobre el trabajo que usted y todos los congresistas de la República vienen realizando en esta semana de representación. Muy amable, congresista. Muchas gracias a ustedes por darme un espacio y por mostrar lo que en la región de Tumbes se está viviendo. Le doy, no sé si me le permiten hablar un momentito a la directora. Sí, la escuchamos. Buenos días. Le habla la profesora docente y directora a la vez, Agne Alvarado Rojas, el cual agradezco de antemano la presencia de la congresista en su semana de representación, la señora Magali Santisteva. Agradezco de antemano y espero, espero que todo lo que lleve de estos malestares de la escuela, pues la congresista lleve esta problemática y a través de los personajes, que es del gobierno de Tumbes y por qué no hacia Lima, vean esta problemática y sea atendida. Les digo también, les he puesto de conocimiento que hay un proyecto de inversión de esta escuela, pero hasta la fecha no se da la ejecución para la reconstrucción. Esta escuela tiene 83 años de haber sido construido y hasta la fecha no ha tenido ninguna modificatoria. Y es por eso que todas las bases esculturales de esa institución están teniendo problemas muy graves. Y los perjudicados acá directos son los estudiantes, los niños que a pesar que no tenemos otros ambientes, ellos están trabajando, el docente y nosotros somos dos docentes en esa institución que estamos trabajando en estas condiciones. Así que espero que a través de la visita de la señora congresista lleve esta problemática y que sea atendido lo más pronto posible en beneficio de la educación de los estudiantes. Gracias señora directora. El llamado entonces está hecho. Gracias también a la congresista Magali Santisteva Suclupé, quien nos atendía en esta visita de trabajo que tiene ha acudido al llamado de los maestros y también los padres de familia de la institución educativa 0069 Cruz de Motupe del pueblo de Pedregal, de la provincia de Contralmirante Villar, esto en Tumbes. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información, por supuesto, dando cobertura a la agenda de trabajo de los congresistas en este tercer día de la Semana de Representación. Volvemos. Gracias. Gracias.